Hola que tal a todos, continuamos aquí con el Let's Play de Killzone Shadow Fall Continuamos aquí donde dejamos el anterior vídeo, nos metemos en el cañón Que viendo el Let's Play de antes me da cuenta que no entré aquí, que es donde tenía que entrar Y bueno continuamos ya digo aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo Viendo el Let's Play, el capítulo yo anterior, me di cuenta que se podía entrar aquí Que ponía pulsando el círculo entrada en... cañón no sé qué Bueno esto no lo tiro yo o qué Así que nada, me metí aquí Esto es una pasada Esto es un barro enemigos Joder Lo he limpiado todo, madre mía Así que ya digo, continuamos aquí donde lo dejamos Atención ahora a ver qué pasa No se la puede dar así, Claire Te estás engañando a ti mismo ¿Qué ocurre? Pulsar, está aquí Ah, mierda Es que no lo notas, su enfermedad Deténgase, sargento Destruyela, que la... ya ¡Me he hecho ya, joder! ¡Destruyela! Sargento, ¡alto! Adiós, a tomar por culo Confío en ella Lo que pasa es que se la ha jugado a... a los míos ¡Nuestro hogar, joder! Sé lo que hago Si vayas con ella ya no podré garantizar ¿Sabes lo que haces? Sinclair a él Ahora me toca Debemos encontrar el arma y destruirla Si no, se acaba Para todos Una nave entra en la atmósfera de la luz Podemos usarla para que no nos detecte Puede que nos lleve hasta el arma ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡La lanzadera! ¡Sí, señor! ¡Qué guapa! ¡Vamos allá! Una lanzadera ¡Cómo mola, coño! ¿Esto lo controlo yo o no? No Normalmente no controlo nada La destruyen ¡Aguanta! El humo debería hacer que fuera fácil de rastrear ¡Oh, mola! ¡Wow! Dios, se va a derretir, coño La lanzadera esta Esto es una atmósfera ¡Que te cagas! Hemos entrado en la atmósfera de la luz Míralo Mósfera gelga Vamos ya, chaval Ahora sí que mola En caída libre Capítulo 8 El muerto Bueno Espero que no sea yo El que muera Esto Ahora sí puedo controlarlo Medianamente Aunque no se mueve mucho 364 kilómetros por hora Y en aumento Aléjate de los restos de meteoritos El polvo está incandescente Vale Debe estar justo delante de ti Sigue el rastro de vapor La nave ¿Dónde está la nave? 4.000 metros Velocidad de... Ah, esto de ahí arriba, ¿no? De la derecha No te separes Al traspasar la capa de cubos Planearemos por debajo del radar Eh... ¿Lo estoy perdiendo o qué pasa? Ah, son las nubes, ¿no? Bueno, dice que te... Pues no me muevo mucho tampoco, la verdad Punto control ¡Oh! Pero qué coño Pero qué coño Puso para activar los frenos aéreos, dice He entrado en la atmósfera He pasado hasta las nubes Vamos ya, me voy cayendo aquí Entre los edificios No me he dicho dónde tengo que ir Iré... ¡Wow! Sorteando edificios aquí como puedo Bueno, 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 bueno Me voy cayendo aquí ¡Oh! ¡Madre! Entre medias Bueno, 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 bueno Se va cayendo la ciudad esta Y yo entre medias aquí Volando, tío Porque voy volando Bueno, más o menos Lo voy controlando ¡Vamos, Bansai! ¡Para abajo! ¡Eh, eh! Esto es el camino que tengo que seguir ahora ¡Eh! Me he dado con algo Con una valla que ha caído, coño ¡Qué puta mierda! Ahora Me he dado con una valla Me he dado... He visto cómo me ha caído y todo Con esa valla Antes me he dado ¡Me haré esta plagada De rebotes de combate! ¡Ten cuidado! ¡Madre mía, cómo huela! ¡Eh, círculo, círculo! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Aterrizaje de puta madre! ¡Sí, señor! ¡Wow! Voy para abajo ¿Qué hago? ¿Salta aquí o qué? ¡Uf! ¡Qué hostia! No estoy Bueno, por lo menos todavía Tengo el fusil de asalto Lo conservo todavía Bueno, bueno ¡Qué guapada, tío! A ver Más para abajo Punto control ¿Dónde tengo que ir? Allí Bueno, por lo menos Ahora me marca el punto De control ¡Ah! Allí está Esta, ¿no? Ya Es Mi compañera Voy a hacer un rastreo Si encontramos algo No hay nada por aquí ¿Y eso que se ve azul? Bueno, va ¿Esto qué es? Vidón de Petrusita ¿Y qué pasa con él? ¿Eh? Tenía que ocurrir así No se puede confiar en nadie Si Masar sigue viva Ambos colaboraron en destruir este planeta No puede ocurrir eso en venta No Siempre que encontremos a Stahl Y destruyamos el agua Estos pozos nos ayudarán a cruzar el terreno No puedes dañar la perforadora Si no tiene un bidón de Petrusita encima Si quieres un bidón Dispara al robot Que lo transporte ¿Eh? Ah, los robocitos esos Que me tiran Me lo tiran Sí, pero bueno Ahora tengo uno Lo pongo Y que dice que lo tengo que reventar, ¿no? Ahora Retírate Y dispara al bidón Vale Lo retiro Y disparo ¿Y qué? Hostias Vamos ya, chaval Qué flipada, ¿no? Esto es como destrucción Battlefield Pero a cámara lenta ¡Vamos, chaval! ¡Guau! Eh, que voy para abajo otra vez ¿Dónde se supone que tengo que ir? Ah, vale ¡Dividámonos! Les será más difícil La única guía es la nave Dirígete hacia el humo Y sigue en contacto ¡Guau! Ha desaparecido Dirígete hacia el humo Y sigue en contacto ¿Qué humo? A ver Eh, munición Allá abajo me dejé algo A lo mejor podía bajar Debe, da igual A ver A tirar para adelante ¡Hola, chaval! Que no veo nada con el sol ¡Hola, hola, hola! ¡Cómo jode, colega! ¡Qué claridad! ¡Uf! No veo nada ¿Te quedas ciego? Mirando al puto sol ¡Guau, guau, guau! Chaval, que jode de verdad el sol, ¿eh? Bueno, no me he indicado Donde tengo que ir Pero bueno, me ha dicho Que me dirija Al humo A ver si veo el humo No veo nada con el sol, ¿eh? Cómo mira el sol No sé No sé Qué movida, tío Seguiré por donde pueda Andar Mira, aquí hay otro Tengo que hacer la misma operación Vale, y ahora Voy a echar todo atrás Ahora disparo ¿Qué pasa? Ah, Dios, no revienta Ya me tengo que subir encima ¿Y qué? ¿A dónde voy? Guau, qué hostia ¿Ves? Dice No te hará daño No Si dejo de flotar de repente No me hace daño No A ver Es la hostia De todas maneras Yo sigo, me sigo quejando De que no te diga Dónde tienes que ir Ahora me dice Sigue el humo Bueno, y hay que avanzar Pero no sabemos por dónde Porque el humo no veo Porque intento mirar Pero mirar cómo jode el puto sol Esto lo reviento Y que se supone dónde voy A ver Salto aquí Voy para abajo otra vez A ver Floto, floto, floto ¿Y dónde voy? Aquí ¿No? Más o menos Bueno, bueno Cómo jode el sol Esto que está inclinado Para arriba Que te cagan, ¿no? Punto control Eh, gente Bueno, tío ¿Está inclinado esto? ¿Qué pasa? A ver No, no, no Esto no Eso es un Mira, un coleccionable No, un Pero tengo Bueno Bueno, lo vamos a dejar aquí Continuaríamos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Este capítulo Ya sabéis, como siempre Dadle a like, favoritos Y comentar Y nada Madre mía Cómo jode el sol Eh, nos vemos en el próximo capítulo Chao Y nada ¿Qué pasa? ¿En la 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 la?